Pero hay dos vías para evitar que se consume el gasolinazo o que continúe el gasolinazo que ya se está aplicando, que pueden no ser contrapuestas, pueden incluso simultáneamente realizarse las dos, pero hay una inmediata, no hay que descuidar el tema, y es que el gobierno de la república, es decir, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, emita un decreto para que no se aplique el incremento este como resultado de la liberación o liberalización de los precios de la gasolina que se acordaron por la mayoría de los diputados encabezados por el PRI apenas en noviembre pasado para que se aplique este año. Y que se dijo además pues que esto sería expresión de que ya finalmente los precios de los combustibles se estabilizarían de acuerdo con la oferta y demanda existente en el mercado. Nosotros advertimos, por cierto, en el PRD, porque votamos en contra de esa decisión de adelantar la liberalización de los precios, sí sabíamos que iba a haber un aumento. Nosotros dijimos que no había las condiciones más que para que se propiciara esto que estamos viendo y por lo tanto ciertamente de cada peso que gastas o de cada 100 pesos, por decir que le echas de gasolina al carro, en promedio son 35 pesos de impuesto, impuesto especial sobre producción y servicio, junto con otros impuestos que están presentes allí también que se aplican a las gasolinas. Ahora resulta que esos 100 pesos para poder echar la misma cantidad de gasolina que echabas con 100 pesos, ahora vas a necesitar 120 y de esos 120, ese incremento de 100 a 27 pesos más, o sea 42 pesos van a ser de impuestos. De tal suerte que, yo digo, un proceso legislativo lleva varias semanas. Una decisión de Peña Nieto como presidente de la República no es más que cosa de que firme un decreto, que lo envíe y no se aplica. Es ciertamente una decisión, esta la del incremento en el precio de las gasolinas, que tiene un afán eminentemente recaudatorio, pero no viene porque se haya modificado, y sabías, el IEPS de 2016 a 2017, sino porque hay un incremento así súbito que constituye un atraco contra la economía de la gente, va a pedir un incremento súbito, un incremento de la noche a la mañana de un 20%, y eso es lo que hay que detener. Ciertamente, nosotros vamos a incorporar la propuesta en la permanente de pasado mañana jueves, como PRD, como bancada del PRD, para exigir que se pueda detener este incremento por la vía de un decreto. También vamos a plantear la necesidad de revisar ciertamente el tamaño de los impuestos que se están estableciéndole a la gasolina, porque es directamente al consumo, y desde luego que vayan el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y el director de Pemex al Congreso de la Unión, a explicar de cara a la Nación qué es lo que está pasando, porque además sigue habiendo desabasto, y todo esto no nos habla más que de un fracaso, de una reforma energética que se empezó a implementar desde el 2013, contra la que el PRD votó, por cierto, en su momento, y ustedes hace unos días recientemente lo consignaron en este espacio noticioso, de cómo incluso esa fue la causa de la salida del pacto, del salida del PRD del Pacto por México, y fue la quiebra del Pacto por México, porque sabíamos a dónde iba a llevar esta reforma energética. Mira, hay que, yo digo, por supuesto estoy hablando de lo que nosotros en el ámbito eminentemente político-legislativo estamos planteando hacer, pero yo mismo he planteado la conveniencia y necesidad, he hecho la convocatoria, incluso públicamente, de que la gente se movilice, de que la gente proteste, de que la gente no se quede con los brazos cruzados, y eso es lo que tendrá que tomar en cuenta el presidente Peña, para tomar al mismo tiempo una decisión, tú ahorita lo decías, con quien estaban ahí comentando en este espacio noticioso antes de que yo entrara, que hay ya muchas movilizaciones, y eso que estamos todavía apenas regresando de vacaciones sin terminar de regresar, hay mucho movimiento en redes sociales, hay mucha indignación, mucha molestia, absolutamente justificable. Entonces, eso puede crecer, aguas, esto puede desbordarse, hay que tener cuidado, y en eso el presidente Peña tiene que tomar muy en cuenta, que esto se puede salir de las manos, que puede simple y sencillamente constituir una especie de crisis adelantada en la renovación de la presidencia de la república, y sabías, hay, insisto, cosas que pueden salirse de control, y que entendiblemente y justificablemente, yo no llamaría que la gente se detuviera, al contrario, digo, que la gente proteste de la manera en que esté dispuesta a hacerla, en que pueda hacerlo, de acuerdo con sus posibilidades, y de conjunto todo este movimiento de opinión pública, y lo que nosotros desde el Poder Legislativo hagamos, pues tiene que ser parte de un proceso integral, porque no podemos permitir que se atraque la economía, el poder adquisitivo, el poder de compra de la gente, como tú bien lo consignas, el ridículo incremento al salario mínimo, pues ya quedó absolutamente aplastado, pulverizado, lo desaparecieron de la noche a la mañana, igual lo que significa para el conjunto de la sociedad que se reduce su capacidad de compra, súbitamente, en una parte muy importante de su economía. Mira, no sé si hasta la violencia, ya se han dado algunos hechos de violencia el día de ayer, en algunas partes del país, o la violencia entendida como que, como agarrarse a trancasos, o que las fuerzas policíacas entren, etcétera, pero la gente, si violencia es que cerquen gasolineras, si la violencia es que haya más sierras de carreteras, etcétera, yo creo que eso, desde el día uno y dos, ahora estamos en el día tres, ha ido ya creciendo, y sí advierto, porque están convocadas movilizaciones para los próximos días, incluso el propio lunes nueve, el próximo lunes, ya están convocadas otro tipo de movilizaciones, y yo no creo que, como estoy percibiendo el ánimo de la gente en todas partes en donde uno anda, con quien habla, de lo que escucha, de lo que percibe, yo no creo que esto vaya a parar. Cuando yo digo que se puede desbordar esto, es porque sí puede, ciertamente, llegar a situaciones de confrontaciones físicas, de violencia, y si eso no lo mide el gobierno de la República, pues entonces quiere decir que siguen viviendo en otro mundo, porque hasta ahora me parece que el mundo en el que ellos viven, allí tomando las decisiones, es diferente al de aquel en el que la gente común y corriente, los más de 120 millones de mujeres y hombres en el país, están viviendo. Pues es que como habían venido habiendo los llamados gasolinazos mensuales durante varios años, dijeron, bueno, la gente finalmente no va a protestar, y menos en estos días vacacionales, pues se van a, van a aguantar el golpe, y además, se piensan que con el discurso del secretario de Hacienda, o con discursos oficiales de que no, bueno, el impacto en las gasolinas, el impacto en la economía y la gente por el incremento de gasolinas, esto, pues, va a ser pasajero, no, no va a ser pasajero, mientras ya en lo que se establezcan los niveles de competencia, los precios regresarán otra vez para ser verdaderamente competitivos, etcétera, etcétera, no, no va a suceder así, porque además, el hecho real que tenemos hoy es que Pemex es el único que puede surgir de manera directa a través, desde luego, de las estaciones de servicio concesionadas o propias al consumidor. No hay ahorita competencia en la inversión y para que haya esta competencia que pueda ayudar, previsiblemente, a bajar los precios, eso va a dotarse entre seis y ocho años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Pues fue un cálculo político mal, pensaron que la gente iba a quedarse cruzada de brazos, y eso es lo que no está sucediendo, y yo espero que no suceda, porque no pueden seguir tomando decisiones de esta manera. A ver, mira, en primer lugar, quiero ser claro, esta reforma energética, la que estamos viendo, no salió del Pacto por México. Eso nunca estuvo así planteado, y por eso te decía hace ratito que el PRD se salió del Pacto por México porque de ninguna manera se pensó, y es cosa de que se lean los textos que quedaron en el pacto de qué tipo debía ser la reforma energética, apuntaban precisamente a la necesidad de fortalecer a Pemex y hacer de Pemex la empresa productiva del Estado más importante y la columna vertebral para el relanzamiento y el crecimiento económico del país. La reforma energética, esta surge desde luego con la pretensión, la idea de que a Pemex, esta reforma estoy hablando de la que hoy se está aplicando, de que a Pemex se lo siga cargando el carajo, de que Pemex siga debilitándose. A Pemex lo dejaron morir paulatinamente porque no le dieron recursos para inversión, para investigación científica, para innovación tecnológica. Tenía una alta carga impositiva, que por cierto, ahora después de la reforma energética esta de Peña, es mucho mayor la carga impositiva de Pemex que la que había antes. Entonces, la pretensión de la reforma energética es entregar las riquezas energéticas petroleras especialmente a manos privadas y especialmente a manos transnacionales extranjeras. Y para eso requieren de un Pemex debilitado. Ya lo han ido logrando y van a terminar matándolo a este ritmo. Por eso también, lo que hoy tendría que verse es revisar que toda la parte de impuestos que se recaudan por la vía de las gasolinas, de los combustibles, se destinen a fortalecer a Pemex, a dotarlo de mayor capacidad productiva, de innovación científica y tecnológica, y para buscar fuentes alternativas de combustibles, fuentes alternativas de energía, perdón, este, que pueden ser algún tipo de combustible, energía solar misma, la eólica, etcétera. Y todo eso, porque no, el petróleo no nos lo alcanza para toda la vida, además con la contaminación misma, todo eso debiera pensarse y destinarle también más recursos a fortalecer el sistema público de nuestro país, que es absolutamente deficiente. Todo eso debiera reorientarse. Ciertamente, la decisión que tomaron ellos de incrementar los precios de las gasolinas o de, por la vía de la liberación de precios y aumentar el precio a las gasolinas, porque están necesitados de recursos para gastarlos en lo que ellos decidan. Y por ello mismo la irritación de la gente, insisto, y por eso también es absolutamente un fracaso lo que estamos viendo, en el caso de la reforma energética, van a terminar matando a Pemex.